Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar un hard reset de MyPhone en 23. Para esto apagamos el dispositivo y tras eso tenemos que mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con el botón de subir volumen y lo hacemos hasta que aquí nos aparezca un menú en blanco. Comenzamos. Y bueno, y si ya lo podemos ver, seleccionamos la primera opción de la lista que es modo de recuperación y para esto, para navegar en este menú, usamos solo el botón de subir volumen y confirmamos con el botón de bajar volumen. Y ahora estamos en el modo de recuperación. Aquí nos navegamos ya de manera normal. Si queremos bajar, usamos el botón de bajar volumen y tenemos que seleccionar aquí la opción Web Data Factory Reset. Confirmamos con el botón de encendido y bueno, pasamos a Factory Data Reset. Confirmamos. Aquí tenemos la confirmación y ahora podemos volver al modo normal y reiniciar el dispositivo. Y para esto, seleccionamos la primera opción de la lista, Reboot System Now. Vale, y ya, es todo. Muchos gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!